Junjito, uno de los mangakas más importantes de la época en su género, el terror. Aunque ya hemos visto que bueno, el terror no es lo mismo que en occidente, ya que tenemos una forma distinta de sentir el miedo, y que eso podemos demostrar con otros títulos como Yamishibai o uno de los animes que más nos sorprendió en el 2023, que encima tenemos un resumen en el canal. Bueno, ya sacando el spam, hoy vamos a ver algunas de las historias de terror de este autor. No voy a mostrar todas ya que estaría bueno que experimente si siente miedo o no. Yo solo voy a traer tres historias que son las más largas y dos cortas que vi bastante interesantes. Empezando con la primera. Si, algo raro, pero nos pasan a algo más normal, a una idol que se colgó. Ah, y me olvidé de aclarar que voy a tener que censurar más de la mitad de las escenas de este anime. Siguiendo con el episodio, vemos que el velorio de Terumi, allí asisten sus amigos y sus fans. Después sus amigas se reúnen en un parque, ven a lo lejos un problema que lo estaban pasando entre los fans y un presunto novio de Terumi. Lo salvan y pasan de vuelta a la escena que al padecer era unos días después. Con esto volvemos al pasado. Por la televisión estaban pasando que mucha gente se estaba suicidando y que también había una declaración de que habían visto por la noche una cabeza voladora de Terumi. Tanto así que hicieron un dibujo. Ah, pero miren, es el mismo fondo. Bueno, la prota se va a la escuela y sigue toda la situación de Terumi, pero con el tema de la cabeza voladora. Ella caminando por el pasillo se encuentra con el novio de Terumi. Y le dice que apenas vuelva a verla, le iba a avisar. Y esa misma noche la llama a Porta Grifono y le dice que vaya a un templo que estaba por ahí dando vueltas. Si, no estaban locos, estaba volando por ahí la cabeza de Terumi, y de repente vemos al novio que estaba un poco desesperado para que ella lo perdone. Y... bueno... ¿De dónde habrá serio esa cue... qué? Bueno, no se puede poner peor. Mentira, sí se puede. Al otro día la prota estaba caminando con las amigas para la escuela, y ella les cuenta todo lo que vio la noche anterior, a lo que ellas creyeron que estaba loca. Algo bastante normal. Pero de repente pasa que... Se ve que estaban buscando para llevárselas. Dos de ellas las atrapan, y las otras dos se esconden. Justo cuando estaban en peligro piden por ayuda, y sale un vecino. Que el muy casual sale con... Es muy lógico que tenga una ballesta. Le llega a dar a la cabeza, pero por el daño que le hizo la amiga también le pasa lo mismo. Si, se murió. Todo esto empezó a pasar por la ciudad, agarrándolos a todos. La familia de la prota, al ver la situación, no decide mejor cosa que... El padre irse a trabajar. Y claramente se murió. Ahora el hermano sale para buscar comida, y él sí piensa un poco. A los días la madre... bueno. Y ahora vamos a la actualidad, donde a la protagonista la estaban acosando estos globos. Para que abra la ventana y se la pudieran llevar. Pero ella estaba encerrada, hasta que el hermano se ve que llega con comida. Y abre la ventana. Y sí, se quedó inmóvil sin hacer nada por un rato. Y ahí se terminó el episodio. No sé que acaba de pasar, pero bueno. El episodio se llamaba los globos colgantes. Tiene sentido, ¿no? Bueno, el que sigue se llama escultura sin cabeza. Capaz esté un poco mejor. En una escuela, el profesor Okabe, que era el profesor de arte, estaba con dos alumnos. Shimada y Rumi. Allí estaban hablando de las esculturas que hacía que eran maravillosas. Pero no tenían cabeza. Ya que él sentía que sin la cabeza podían llegar a expresar muchísimo más. Pero a la mañana siguiente le encontraron al profesor Okabe muerto en el salón de arte, sin su cabeza. Rumi pensó enseguida en Shimada. Y lo fue a visitar. Lo que él estaba un poco raro. Con eso le pide ir a un lugar, y ella lo sigue. Mientras tanto, dos chicas se acercan al salón de arte, ya que se habían olvidado unos libros de inglés. Entran al salón y justo cuando van a buscar los libros se escucha... Y se ve que alguien estaba detrás de la puerta, pero se abre sola. Sí, ahí está el profesor Okabe, y ahora pasamos con Shimada y Rumi. Shimada le dice que el profesor Okabe estaba vivo y que estaba escondido en el salón de arte. Shimada lo lleva para el lugar donde estaban las esculturas, que casualmente no había ninguna. Y entonces... Ella, asustada, le pega, y no creo que eso ayudara mucho. Rumi le pega con lo primero que encuentra y por lo que parece el cuerpo estaba hecho de yeso. Y para completarla la estatua que tenía detrás empieza a perseguirla. Ella se encontraba rodeada, y entonces se tiene que ir para un salón que estaba en la parte de arriba del edificio para poder esconderse. Pero... Ahí estaba lleno de estatuas y estaban peleando por las cabezas de las dos chicas de Anne. Y ahora sí, Rumi estaba perdida. Y seguimos con el siguiente. Unos hermanos estaban de viaje para la casa de Izumi, la amiga de Kaoru. Se ve que el pueblo que se dirigen estaba un poco lejos, y discuten si estaban yendo bien con el mapa, pero de repente... Atropellaron a alguien que venía caminando por el medio de la ruta. Cuando lo subieron a la parte de atrás del auto, revisaron y no tenía más pulso. Pensaron que cuando pudieran la iban a dejar en el medio de la montaña. Justo cuando llegan a la ciudad, se encuentran con una tumba en el medio del camino. La esquivan y siguen un poco más, pero... El prota la caga un poco porque atropella la tumba de antes, al tirar marcha atrás. Sacan la lápida y les explican de que las calles estaban llenas de tumbas por los accidentes de tránsito. Algo raro, pero se encuentran con Izumi, la amiga de Kaoru. Una vez llegan a la casa de Izumi, les explican un poco de la historia del pueblo. Y por qué estaba lleno de tumbas. Ya que las personas que se murieron las tenían que dejar en el lugar para que se forme una tumba. Si no, no iban a poder descansar en paz. Mismo, los pacientes del hospital que estén más graves lo tienen que sacar afuera. Después que vuelven del paseo, se encuentran que la hermana menor de Izumi no volvió a su casa. Y que ella estaba jugando por las montañas. Si, claramente estaba en el baúl de este tipo. Empiezan la investigación y la búsqueda de Ayumi. En eso van a ver el viejo pozo de un templo para saber si estaba por allí. Ya que ahí descartaban los cuerpos que no podían descansar en paz. Bueno, y el resto no hay que dar mucha más información. Los hermanos se van de la ciudad ya que... Si, ve algo raro en el auto y en esa misma noche se va. Y deciden tirar el cuerpo en el viejo pozo. ¿Cuándo van a abrir el baúl? Si, se había empezado a petrificar en el auto. Pero logran tirarla al pozo, sin antes ver que el prota se cortó un poco la mano. Y esperen, ¿qué está pasando? Ah, bueno, era un sueño. Al día siguiente Izumi encuentra la pulsera de la hermana. Y el hermano de Kaoru... bueno. Y también nos muestran esto de la familia de Izumi. Bueno, seguimos con... En un lugar donde estaban haciendo una investigación arqueológica. Encuentran una especie de capa sobre la tierra. Y terminando de excavar, encuentran un cráneo de un niño pequeño. Una de las creencias es que eso era por un ritual. Pero eso eran solo hipótesis. Y a todo esto el profesor se llevó el cráneo para poder investigarlo a mayor profundidad. 21 años después, una familia que era una madre y dos hijas. Volvían de pasar el día del aniversario de la muerte de su padre. Ellos estaban hablando en el auto donde la madre se ve que quería mucho a la hermana menor. Llamada Reimi. Que al parecer participó en televisión y se hizo famosa cuando era chica. Todo esto la hermana mayor, Narumi, estaba algo celosa de la atención que le estaban dando a su hermana. Hasta que... En el accidente al parecer Narumi no le había pasado nada. Pero su hermana Reimi... Bueno, ya lo vieron. Ya en el hospital, el médico les pide pasar a la habitación porque... Si, ella estaba bien. Y todo era porque ella se acompañía de capas, sin tener ningún órgano ni nada. La hipótesis que tenía el médico era que cada capa corresponde a la edad que tenía Reimi. El le quería hacer más estudios pero la madre decidió llevarla a casa. Hablando con Narumi en la parte de afuera del hospital, ella recuerda que el padre, quien era el investigador que se había llevado el cráneo raro que habíamos visto al principio. Piensa que todo esto puede ser una maldición por tener ese cráneo. Tanto así que Narumi... Ya en la casa Narumi tiene una idea. Que el cráneo se lo tendrían que llevar de vuelta al lugar de donde lo sacaron. Para que pueda descansar en paz y romper con la maldición. Y se ve que ella se está volviendo algo loca. Tanto así que ella... Pero lo peor de todo esto es que... Sí, se ve que la Reimi esa que cuando era chica que recordaba con tanto cariño a la madre seguía ahí adentro. Y ella decide hacer... Eso a la vieja loca la iba a motivar a hacer esa locura. Y a todo esto Narumi va a la habitación pero no la detiene. Y llegan a la Reimi de dos años. Ahora a Narumi se le une para ayudarla pero... Si, turbio. Es lo único que puedo decir. Encima la vieja ya en su locura piensa que ella también estaba hecha de capas. Y si vuelve a ser la de 38 años iba a poder tener a Reimi de vuelta. Pero... Y todo el episodio este termina con Narumi dándoles de comer al bicho feo ese. Y a la madre que estaba con unas vendas. Bueno, vamos con la última historia. La foto de Tommy. Una chica del club de fotografía llamada Izumizawa estaba vendiendo las fotos que le hacía a los chicos. Pese que eso era algo ilegal en la escuela ella le divertía y de paso le dejaba una buena ganancia. Justo se encuentra con un chico bastante conocido en la escuela. Y le pide unas fotos. Pero toda esta situación la estaba viendo Tommy. De la comisión disciplinaria. A lo que no dijo nada y se fue. Al otro día Izumizawa iba a seguir haciéndolo de todos los días. Y más ahora que tenía más fotografías del chico que se había encontrado. Justo cuando se lo estaba vendiendo a dos chicas aparece ella de la comisión disciplinaria. Tratando de negar que ella estaba vendiendo las fotos. Pero le revisan las cosas y se las confiscan. Y ahora vuelve Yamazaki para hablar con Izumizawa. Pero para pedirle un favor que le sacara unas fotos a Tommy. Un encargo algo arriesgado pero ella lo acepta. La encuentra y justo cuando le estaba sacando fotos. Ella raramente accede a que le sacaran fotos. Pero fue una distracción para que lo viera un profesor. Y le preguntara que estaba haciendo. Izumizawa admite toda la culpa y se va para su casa. Estando en su casa le llegan las fotos reveladas de Tommy entonces. No se sabe que era eso pero ella de modo de venganza le tira las fotos por una ventana de la escuela. Para que todas las miraran. Eso Tommy claramente no le iba a gustar. Y entonces mandó a los ecuaces que tenía para que la mataran. La empezaron a buscar por toda la escuela pero ella se logró esconder en el club de fotografía. Una vez se fueron Yamazaki le avisa que puede salir. Y entonces. Pero él era un perro faldero de Tommy. Y la intenta matar. Ella logra agarrar un liquido para revelar las fotografías y se va corriendo. Llegan a su casa pero lo estaban esperando afuera. Y en un momento que se va la madre. Y se ponen a hablar con Tommy. Le dice que ella no la quería matar. Que todavía ha sido un malentendido. Pero la prota no le convenció lo que le estaba diciendo. Y le dice que ella era un monstruo. Entonces Tommy se vuelve loca. Se empieza a rascar muy fuerte la cabeza. Eizumizawa por el susto de lo que estaba pasando se va de la casa. Pero la retienen los ecuaces. Ahí es cuando la ven a Tommy. Y les dice ella que le saquen el bulto que tenía en la cabeza. Entre corte y corte logran sacárselo. Pero... Ahora ellos eran unos asesinos. Y tenían que eliminar a todo testigo que haya. Empiezan a extorsionar a Izumizawa pero... Ellos se van con la bolsa y dejan la prota desmayada con los pies y manos atados. Izumizawa llegando la noche la despierta un ruido raro. Y era que... Pero por suerte se va sin hacer nada. Ella ante la conmoción solo pensó que era un sueño. Y con eso terminó el episodio. Como vieron las formas de terror son distintas. Y están muy arriesgadas a la cultura que tienen. Pero déjenme ustedes en los comentarios si vieron alguna de estas historias. Y si sintieron algo de miedo o inquietud al ver. Si les gustó dejen su likeazo. Y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.